Esta canción la hizo tan famosa que ¿quién no ha sido amante en esta vida? Ser amante Tengo que volver a otra casa Antes que salga el sol me iré deprisa Tendré que amanecer en mi otra casa Y llego en la ciudad casi desierta Con el sueño mejor entre los ojos Una velocidad de que regresa Para esta parte el sol me lo dejó Ser amante es Querer y no poder vivir en el sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante es Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Que difícil mi amor es ser amante Se me está faltando ayer entre otros brazos Cansado de esperar que entre dos luces No supe defender y romper mis lazos Pedir la libertad Pedir la libertad que nunca tome Hoy voy por la ciudad muy de mañana Aunque día sin razón y romper mis lazos No hay nada que ocultar No hay nada que ocultar No hay nada que ocultar Porque perdí tu amor en el silencio No hay nada que ocultar No hay nada que ocultar Ser amante Que ser amante es Y no hay nada que ocultar Que ser amante de ti Ser amante es Que ser amante es Aplausos ¿Qué canción más molesta, la verdad? Imagínense todavía las canciones que quedan por recordar Que todavía, aunque pasen los años Esas canciones seguirán siendo nuestras Porque las hemos escuchado tantas veces Que ya las hacemos de nuestra propiedad, ¿no? Imagínense cantar, no sé, una canción A una persona que la tienes Pero no la tienes porque no puede estar Y tú, la que todo me lo das